La jornada va hasta el viernes. Para los otros tres tramos se escogerán este jueves y viernes. A las precalificaciones se presentaron en promedio 20 firmas por cada tramo. Sin embargo, solo se deberán escoger 10 por tramo. La lista de elegibles será revelada en la audiencia pública por la Agencia Nacional de Infraestructura. De una vez, una vez revelados los elegibles y las discusiones entre las distintas firmas que participaron en estas manifestaciones de interés, al final se hace una selección de las 10 por sorteo en el caso de que superen ese número. Pero ante la alta calidad de las firmas presentadas, todo apunta a que se realizará un sorteo con balotas. Elegibles resultaron la mayoría de las que se presentaron. No le puedo adelantar detalles. Y por lo tanto, entonces se va a ir a un sorteo. En septiembre próximo se definirá la inversión del Estado en cada uno de los tramos. En febrero de 2014 se acudicarán las concesiones y el inicio de obra se estima para un año después.